Casi una decena de muertos y medio centenar de heridos dejó el colapso el miércoles de un escenario durante un mitin en el que participaba el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Maínez, en San Pedro Garza, en el estado norteño de Nuevo León. Según los asistentes, las torres que sostenían el templete se desplomaron por los fuertes vientos y una pantalla gigante cayó sobre la tarima donde estaban Álvarez Maínez y otros aspirantes del partido Movimiento Ciudadano. Álvarez Maínez, de 38 años y tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio, así como sus acompañantes, lograron ponerse a salvo tras correr velozmente. Después, el candidato presidencial aseguró en la red social X que se encontraba bien y que lo importante era atender a las víctimas. El candidato añadió que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados estaban siendo atendidos en un hospital. Ya hubo una desgracia, fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro, desgraciadamente hay lesionados. García explicó que fuertes vientos tumbaron el escenario y pidió a la gente resguardarse porque en la zona se registran tormentas eléctricas y lluvia intensa. Gracias. Gracias. Gracias.